Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración que era tan grande La manera que ustedes miran a los demás es absolutamente precioso y overwhelming. A veces es un poco nauseante, pero es maravilloso. Y Jennifer, no podría ser más feliz de recibirme a la familia y de traer a estas dos familias juntos. ¡Felicidades! 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 Quedarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, cobrirme en tus brazos, dulce amor, puedo boxear en las olimpiadas. Carlos, you may kiss your wife. Dale un beso, pero bien fuerte. Con tu amor.